Recuerden apoyar a la creadora de los cómics y animaciones de esta recopilación. ¿Qué te parece, Apotos, Sally? Me parece excelente tener una cita en Apotos. Ya era hora de tener un descanso del equipo. Sé que tenemos que arrastrar a las Esmeraldas y unir de nuevo el mundo, pero es bueno tener tiempo para nosotros dos. ¡Incluso los héroes necesitan un descanso de vez en cuando, Sally! ¡Lo sé, pero solo mírame, Sally! ¡Parezco uno de esos monstruos! ¿Sonic? ¡Mírame, Sonic! No me importa cómo luces. Sigue siendo tú. Es un lugar hermoso, ¿no lo crees, Sonic? ¡Tienes razón, Sally! ¡Es muy hermoso! Ok, Sally, respira profundo y dile lo que sientes en verdad. Todo estará bien, solo... ¡Hazlo! ¿Sonic? ¿Qué ocurre, Sally? ¿Te casarías conmigo? ¿Eh? No, ni madre, Sally, ¿cómo crees? ¿Qué? ¿Eso significa que... pero yo... ¡No, no, no, Sally! ¡Escucha primero! ¡Yo me iba a declarar a ti! ¿Ah? Eres un desmadre, Sonic, el erizo. Me asustaste, baboso erizo. No vuelvas a hacer eso, menso. ¿Cómo te atreves a asustarme así? ¿Qué puedo decir? Me dicen el erizo, Don Comedias. Ya sé por qué ahora usas esta ropa tan ajustada, Sally. Sonic, eres un desmadre. ¿Cómo se te ocurre usar solo esto? ¡Esa ropa es el futuro, Sal! ¡Tétala con respeto! Eres un baboso, ¿sabes cuánto cuestan esas chaquetas? Creo que me pasé un poquito con la diversión. Bueno, ya que quieren una historia, cuando enfrenté a Perfect Chaos en la ciudad destruida de agua, su madre estaba ayudando con la evacuación. E incluso saltó de un edificio derrumbándose en el agua. Sonic, no le des ideas locas a nuestros hijos. ¡Wow! ¡No sabía que mamá peleó contra ese monstruo! Sonia, eso fue cuando era joven. No es seguro hacer esas cosas. ¡Qué genial es, mamá! ¡Oh, gracias, Sonia! ¡Sally, debes bajarle los tacos de carne asada! No peso tanto, Sonic. Ándale, un besito. Está bien, solo uno, ¿eh? ¡Felicidades son gemelos! ¡Gemelos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Míralos cómo corren! ¡Obviamente sacaron eso de mí! ¡Oh, no, Sonic! ¡Mira todo este desorden! ¡Sally, yo era mucho peor cuando tenía su edad! ¡Sonic, mira el sofá cómo quedó! ¡Mi sofá! ¡Mírate, Sonic, muy elegante! ¡No te acostumbres a esto, Sally! ¡Es solo por esta fiesta! ¡Luego seguiré siendo el mismo Sonic de siempre! ¡Sally, estaba comiendo un chile cuando de repente un agujero negro me succionó y peleé contra caballeros en la era medieval! ¡Wow! ¡Viajaste a otro mundo medieval! ¡Sí, hasta me confundieron con el rey Arturo! ¡Pero eso no fue lo más extraño! ¡Me convertí en un erizo lobo! ¿Te convertiste en un lobo? ¡Sí, también viajé al espacio a rescatar a unos alienígenas del parque de atracciones de Eggman y después viajé en el tiempo! ¿Viajaste en el tiempo? ¡Sí, también me tocó lidiar con mi yo del pasado, Tails el pasado, Tails, que es el mío, el Eggman de su pasado y mi Eggman! ¡No me imagino lidiar con dos Eggman! ¡No puedes ni compararlo con lo que tengo que lidiar día a día! ¡Wow! ¡Tuviste muchas aventuras interesantes! ¡Sí, y ahora puedo gozar de un poco de paz y tranquilidad! Alguien tiene que llevar los pantalones de esta relación, Sonic ¡Sally, sabes que odio usar pantalones! ¡Oh, Sonic, eres muy romántico en el hielo! ¡Tal vez tengamos que venir en otra ocasión! ¡Claro que sí, Sally! Obviamente te traeré muchas veces de nuevo, solo tienes que invitarme a unos silly dogs ¿Qué te parece, querida? ¡Wow! ¡Lo amo! ¡Muchas gracias, Bonnie! Me alegra que te haya gustado mucho, estoy muy orgullosa de mí misma ¡Cariño, estoy en casa! ¡Oh, hola, Bonnie! ¡Hola, querido! ¡Ha pasado mucho tiempo! ¿Por qué el nuevo look, Sally? ¿Vas a ir a algún lado? No, Bonnie se ofreció como mi estilista de cabello Ella quería practicar antes de abrir su salón de belleza de nuevo ¿Qué te parece, Sonic? ¿Te gusta? Eh, se ve bien, supongo Lo siento, ya no me fico mucho en esas cosas del cabello ¿Quieres que te haga un nuevo look de espinas, Sonic? No, gracias, Bonnie, estoy bien como están mis espinas Muy bien, si tú lo dices, Sonic Muchas gracias de nuevo, Bonnie Me alegra que te haya gustado tu look Muy bien, tengo que irme Mi salón de belleza no se abre solo Me encanta Tranquila, Sally, yo me encargo de este monstruo No te lastimó, ¿verdad? ¿Sonic? ¿En serio eres tú? Ay, qué mal me siento Hola, papá Hola, Sonia ¿Cómo te sientes? Me he sentido mejor Gracias por checar cómo estoy, Sonia Pero creo que es mejor que te vayas No quiero que te enfermes por mi culpa Nah, está bien Si estar enferma significa pasar más tiempo contigo Entonces que así sea Ah, no lo sé, Sonia Estar enfermo no es divertido Pero ya estoy aquí Y probablemente ya tenga el virus Déjame quedarme contigo Por fin Está bien, Sonia Pero si te enfermas no quiero que te enojes conmigo Ah, yeee Lo prometo Nomás no le digas nada a tu madre Porque si no me va a agarrar a fierrazos Niños, rápido Antes de que su mamá venga aquí Me vea todo manchado Cielo, ¿qué es ese sonido? Hola, mamá Eh, hola, cariño Eh, regresaste antes ¿Cómo te fue en la reunión? ¿Qué pasó aquí? ¿Y por qué todo está cubierto de chili? Ah, queríamos ayudar a papá a cocinar unos chili dogs ¿Qué, cariño? ¿Qué pasa con las cocineras? ¿Sabes que les gusta cocinarnos comida? Ah, ya lo sé Pero me caen bien y todo Pero sus chili dogs no son tan buenos como los míos Ay, Sonia Tú y tu chili dogs Estás todo cubierto de chili Mami, ¿quieres ayudarnos a cocinar unos chili dogs? ¿Yo cocinar? Yo no lo sé No soy muy buena cocinando No hay problema, Sally Yo te enseñaré cómo hacerlos Muy bien, pero primero debemos limpiar todo este cochinero ¡A la orden, capitán! Ay, güey Oh no, Sonic ¿Acaso sabe? Ay, canijo ¿Sabe muy... ¿Rico? Cariño, sé que está horrible Conozco esa mirada Yo no le diría que sabe horrible a la comida Más bien sabe un poco diferente ¡Sonic! Ok, se ve horrible Pero no lo entiendo ¿Olvidé poner algún ingrediente o algo así? Sonia, sé que fue mi culpa Ah, ¿por qué le dices eso, Sally? Es que quería agregar algo de sal Yo sentí que el chili no era muy salado ¿Y cuánta sal agregaste? Toda la bolsa Yo pensé que sería perfecto y ya que el chili no tenía mucha Mira, yo lo siento Yo los dejaré solos Oye, está bien, Sally No tienes que ser perfecta en todo Simplemente lo haremos de nuevo Pero, cariño, yo... Tranquila, Sally Nos estamos divirtiendo ¿O no? Yo me divertí mucho Yo también Oh, sí, fue muy divertido ¿Qué pasa si lo hago peor? Tranquila, Sal Yo te guiaré a través de eso Y así no cometerás errores ¿Te parece bien? Ok, supongo que podemos intentarlo Muy bien, hagámoslos de nuevo ¡Ese es el espíritu! ¿Chicos, listos para cocinar? ¡Sí! Hola, Sally, ¿cómo estás? Oh, Sony, ven aquí, te puedes enfermar Gracias, Sally ¿Qué haces aquí afuera, con este clima? Ya sabes, estirar las piernas Ahora es mi momento de preguntar ¿Qué haces? Espera, ¿qué haces? Ponte esto, no quiero que te enfermes Oye, Sal, no necesito esto No quiero irlo ¿Y tú no tienes frío? No tengo frío No me gusta esta idea Es una orden No puedo argumentar nada contra esa lógica Exacto, ahora vámonos ¿Eh? Creo que podemos compartirlo, princesa Bueno, supongo que tienes razón Me sorprende que no se te haya ocurrido esto Sí, lo hice, cállate ¡Eso creí! ¿Sonic? Sí Por favor, cuídate bien, no quiero perderte Muy bien, lo intentaré por ti Te amo Yo también te amo ¡Guau! Oye, Sal, ¿estás usando lápiz labial ahora? No, solo ves por unos minutos Ven, acércate Ah, ok ¿Entonces para qué te lo pusiste? Por esto ¿Eh? Yo vi a muchas personas hacer esto con sus parejas Y quería hacerlo también ¿Qué te parece tu nuevo tatuaje, Sonic? Espera ¿Eso era todo? ¿Ni siquiera una cosa más? No Changos, yo quería un beso en la boca Ay, Sonic, qué goloso Y muchas gracias por su apoyo Oh, Sonic Cariño, ¿terminaste de planear tu discurso mañana? Eh, supongo ¿Qué te pareció? ¿Estuvo bueno? ¿Cuál exactamente? Ah, sí, muy graciosa ¿Ah? Yo me encargo Muy bien, Erizo Ve a hacer tu magia Sonia, ¿eres tú de nuevo? Ajá, así que si eras tú, Sonia Tu mamá y yo no podemos dormir cuando te pones así ¿Cómo se sentiría que alguien te hiciera eso a ti, eh? Cosquillas Jeje, 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 jeje Jeje, jeje, jeje Jeje, jeje, jeje Y ¿cómo sabré cuando llegué? ¿Y cómo sabré si es ahí? Creo que en el fondo lo sé La posibilidad es infinita Lo veo, ya es una posibilidad, posibilidad sin fin ¡Me estás robando mis canciones! No puedo creer que esté dormida, cada vez que lo hace se duerme, dime tu secreto ¿Qué puedo decir? ¡Soy un buen padre! Lo que me sorprende es que Manic pueda dormir con todo ese ruido Yo creo que eso es algo bueno, deberías de estar agradecido ¡Papá! ¡Hola! ¿Cómo están? Estamos bien, papá ¡Me alegra saber eso! ¡Estuviste increíble allá afuera! ¿Esa es tu superforma de la que nos hablaste hace tiempo? ¡Sí! La misma inigualable, ¿qué te parece? ¡Es increíble! ¿Puedo hacer una forma también? ¡Por supuesto! Ni siquiera lo pienses, Sonic Ah, creo que es un poco temprano para que hagas eso, velocista ¿Por qué? ¿Las esmeraldas deben escogerte a ti? Eh, sí, algo así Ok Oye, no te pongas triste ¿Qué te parece si te llevo volando? ¿En serio? ¿Eso te parece bien? Supongo que eso no sería algo peligroso Manic ¿Quieres acompañarnos? Claro ¡Wow! ¡Wow! ¡Entonces vámonos! ¿Y tú, Sally? ¿No quieres ir volando? No te preocupes, cariño Esos días ya quedaron en el pasado para mí Les juro que no robé esos Chili Dogs Es que mi novio tenía mucha hambre y tenía la necesidad de comerlos Los antojos de su novio no justifican el robo Pero pagué por los Chili Dogs Aunque haya pagado, le murió la mano al vendedor de los Chili Dogs ¡Saquen mi lado bueno! Eh, señor Sonic ¿Sabe que esto no es una sesión de fotos, verdad? Va a ir a la cárcel ¡No me importa! ¡Ay, Sonic! ¿Qué voy a hacer contigo? Suficiente Llamarte de esperar aquí Voy a ayudar ¿Qué? Pero papá y mamá dijeron que teníamos que esperar aquí hasta que regresen Papá no se quedaría sentado sin hacer nada Él estaría afuera salvando a todos Bueno, supongo que tienes razón, pero... Manic, por favor No me digas que quieres estar aquí sentado sin hacer nada ¿No quieres ayudar? No, digo, claro que sí Es solo que... ¿Qué podemos hacer? Solo somos unos niños Estaremos bien Pensaremos en algo Pero primero, debemos salir del búnker Pero, ¿y si algo sale mal? Papá siempre sale sin ningún plan y está bien ¿Vienes conmigo o no? Bien Ven conmigo cuando quieras ayudarme ¿Eh? ¡Sonia, espera! ¿Ya quieres ayudarme? Te tardaste mucho ¡Vámonos! Sí, como sea Pero si nuestros padres se enojan Yo te voy a echar la culpa a ti ¡Como sea! Si salvamos el día No importará eso Ay, sí, ¿cómo no? Un tiempo después ¿En qué estaban pensando? Les dijimos que se quedaran en el búnker Podrían salir heridos de esa crisis Lo sentimos, mamá Ah... Pe... Pero mamá Queríamos ayudar Sí, cariño, cariño Lo entiendo Pero tu padre no se pudo concentrar por ponerlos a salvo a tu hermano y a ti Pero sabemos cuidarnos No tenían por qué preocuparse Vamos, Manic ¡Apóyame! ¡Eh, pero yo! Sonia, tu hermano se disculpó ¿No dirás nada? Lamento querer ayudarlos Sonia, no usas el spin dash, jovencita Yo hablaré con ella, amor No te preocupes De acuerdo Gracias, cariño Vamos, Manic Es hora de dormir Pero... ¿Y qué pasa con Sonia? Sonia estará bien, hijo Ya sabes cómo es Sonia Aquí estás, mi pequeña corredora ¿Te importa si me uno? Eh... Supongo ¿Por qué no me apoyaste allá con mamá? Yo solo quería mostrarles Que puedo ayudar Y... Y yo... Pensé que lo entenderías Oye, lo entiendo Yo también habría hecho lo mismo que tú ¿En serio? Hmm, la sabía Sabía que tú harías lo mismo Espera un segundo Eso no significa que lo que hiciste estuvo bien Digo, yo hubiera hecho eso Pero no significa que hubiera sido muy responsable de mi parte haberlo hecho ¿Qué? Sonia, yo lo entiendo Créeme que cuando tenía tu edad Era mucho más menso Pero te pedimos que te quedaras en el búnker con tu hermano porque teníamos la confianza en ti de hacer lo correcto y no ponerte en peligro Así pudiéramos idear un plan para derrotar al enemigo más rápido Y nos preocupamos mucho por ustedes Y nos preocupamos mucho por ustedes y no pudimos concentrarnos ¿Así que... ¿No ayudamos? ¿Sólo les estorbamos? Ah, lo que quiero decir es que, bueno, tal vez un poquito Jeje Yo... Lo siento, papá Perdón por hacer las cosas complicadas No, no, esto es mi culpa Debí saberlo Tu madre me lo advirtió si le seguía contando historias de mis aventuras Bueno, al menos están bien ustedes dos Ah, papá ¿Qué pasa, Sonia? La próxima vez Promete escucharte a ti y a mamá ¿En serio? ¿Pinky promesa? ¡Pinky promesa! ¿Mamá está enojada conmigo? Creo que si te disculpas con ella, no estará molesta Ok ¿Necesito algún castigo por esto? No lo sé ¿Aprendiste tu lección? Sí, lo hice ¡Eso me basta! Pero, mamá, no... No te preocupes, yo hablaré con ella Ve adentro Es hora de descansar Buenas noches Buenas noches, papá Buenas noches, Sonia Te voy a cortar la lengua para que te calles el hocico Eres muy hermosa ¡Cállate, erizo! Un saludo para los miembros del canal Un saludo para Agustín Un saludo para Perlin Un saludo para Kazuki-san Un saludo para Amy Rose Un saludo para Nick Gamer Animation Un saludo para Comiditas John Bajo 07 Un saludo para Ramón Valenzuela Un saludo para Christy Amy Rose ¡Gracias! 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 ¡Gracias!